Ay, 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 au, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Me tomo muy a pecho la palabra, lealtad, ando siempre de la mano con la fidelidad, sobresalgo, por estar repleto de humildad, cuando vuelo siempre lo hago en los fireflies, y me caigo, no decaigo, porque siempre me reinvento y ganaso, como el ave venido entre las cenizas, están todos ustedes llenos de codicia, la maldad, me llegan en lugares de la sangre, en cambio en mi interior, coge la sangre, y convierto en tuita para escribir cada tema, cabrones y no ando haciendo publicidad en mis temas, porque yo empecé escribiendo con el cora, y el cora le pongo siempre, a todo lo que hago y siempre me sobra, andaba de poema en poema y me decidí que este podría ser un tema también, se podía dar a mí, y pues en el intento descubrí que no tengo límite para describir todo lo que de mi mente sale, y no todo lo que brilla, solo por ahí dicen, pero yo no soy oro, soy un diamante en bruto, y de bruto solo tengo la cara, y de tonto solo lo torpo, pero si me provocas con el bomba con mi caja, en la cara te va a detonar, carado yo no le tiro a nadie, eso a mi me aburre, si no estoy pegado es porque mi momento no ha llegado, y sin querer que les ronte, sin tener nada, no sería coherente, las rimas no les escupo en la cara, las construí en mi mente, si alguna vez por ahí me van rompiendo la bocina, partiendo las tarimas. There is a perfect recipe for sending money to family and loved ones. Una vez me respira y reventando la cocina pa que no las tarimas, si se va queriéndose me venir encima, no se sorprenda, todo es el noche y si se diga, claro que lo lograre, pues será porque nunca me canso ni descanso, muchas verdades pa tampoco el tiempo y aun no saben todos los que tengo, el arsenal listo para sacarlo, cuando mi momento llega, mientras sigo paso a paso, paso a paso aprendiendo como siempre los francazo, y como nunca, ya ya voy a callar sujetas abiertas, y nadie busca a asesino, caso no tiene caso, esto es un caso, un caso de rap, y el veredicto es que estoy ganando, esto es mucho pa ustedes.